Bienvenidos a la nueva edición de la revista de medicina y salud pública, me complace acompañarlos una vez más, soy Giseta Arellano y en esta oportunidad me acompañan especialistas además de gran trayectoria y de mucho aporte en el tema que nos reúne el día de hoy. Me acompaño a la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga y epidemióloga, bienvenida doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Además de eso también está con nosotros la doctora Vilmari Sierra, ella es presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Tratantes de VIH, bienvenida doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Y la tercera persona que nos acompaña como médico especialista es el doctor Iván Meléndez, miembro además también de la Asociación Puertorriqueña de Médicos Tratantes de VIH y es el director médico del Centro Arará. Bienvenido doctor. Gracias, buenas noches a todos nuevamente, gracias por la invitación. A propósito del Día Mundial de la Concienciación sobre el VIH, hay mucho aún que conversar, hay mucho aún que aclarar, informar, educar a todas las personas que tienen ciertas dudas sobre este tema. Sin embargo, lo que nos reúne en esta conversación de forma virtual, pero además en un mismo sentido, es hablar sobre los tratamientos y cómo ha sido la evolución. Comencemos explicando desde la manera más sencilla, ¿qué es el VIH? Pues mira, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca lo que es el sistema inmune del paciente que lo adquiere, explicándote sencillamente y lo va minando según pasan los años, si el paciente no tiene algún tratamiento disponible al momento. Este es un tema de gran importancia y en especial yo creo que sea lo que nos otorga la visión amplia de por qué hay que tratar este tema a tiempo, son las cifras. En cuanto a pacientes de VIH en Puerto Rico, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántas vidas estamos hablando? Pues mira, ahora mismo estamos hablando de cerca de 47 mil personas que viven con VIH en Puerto Rico. La mayoría de ellos, según las estadísticas del país, están en tratamiento. ¿Cómo ha sido desde que se descubre ese primer caso y la evolución, no solamente en cuanto a diagnosticar lo que es el VIH, sino también a las formas de tratamiento? Pues mira, desde que se descubrió el primer caso aquí en Puerto Rico, que fue en el 78, obviamente se supo mucho tiempo después que fue ese caso, que fue el infectólogo Javier Morales quien lo descubrió, luego en el 86, más o menos 87, que se hizo la prueba de ELISA de ese suero que se había guardado. La evolución ha sido bastante grande y bastante buena, porque hemos evolucionado en cuestión de tratamiento de múltiples pastillas que se estaban tomando en un momento dado. Ahora tenemos tratamientos que son de una sola pastilla, obviamente con múltiples medicamentos, en una sola pastilla diaria. Doctora Ángeles, ¿quería agregar algo? Bueno, yo probablemente soy la persona que más pueda hablar de esa historia que los compañeros que son mucho más jóvenes que yo. En el 81 es que por primera vez se publica un grupo de personas, todas que tenían una característica particular, que eran personas, que eran hombres saludables, que tenían sexo con hombres, que presentaban una infección extraña en personas saludables que se llamaba en aquel momento la pulmonía de neumocitis carini en Manhattan, en Nueva York. A la misma vez se publicó un grupo de personas con las mismas características demográficas que tenían un tipo de cáncer raro que solamente se veía en personas de ascendencia judía mayores de 60 años y se estaba viendo ahora en personas jóvenes. De ahí en adelante, y ese fue el primer paso en crear el estigma que después siguió arrastrando la persona que vivió con VIH porque se le empezó a llamar la enfermedad de los gays. Después aparecen las personas que usaban drogas. Estamos hablando de que en ese momento solamente se podía diagnosticar la persona que tenía SIDA porque no existía el diagnóstico de VIH porque no se había podido aislar el virus. El virus se aísla en el 1984, cuatro años después de que se habían identificado los primeros casos. Teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que tarda de 10 hasta 20 años en destruir el sistema inmunológico antes de que la persona desarrolle la parte más severa que es el SIDA, pues durante por lo menos 10 años antes del 81 habían personas con VIH que se estaban infectando y que se estaba transmitiendo lo que hizo que explotara la pandemia de tal manera que hoy en día en el mundo entero hay SIDA, hay VIH. Todo esto llevó a que inicialmente no había ningún tratamiento, los pacientes se deterioraban, la gente cogió miedo incluyendo los profesionales de la salud, eso trajo mucho estigma, eso trajo mucho dolor, eso trajo mucha discriminación que no empieza a cambiar hasta el 96 cuando aparecen los primeros medicamentos que hacen realmente un cambio en cómo el paciente evoluciona, que a pesar de que no jura, consiguió que los pacientes empezaran a desarrollar una expectativa de vida más allá de las 18 meses que era lo que inicialmente tenían, a tener lo que tienen hoy en día que es una expectativa de vida similar a la persona que no tiene VIH. Pero esos primeros años fueron años de mucho dolor, de mucha discriminación, de mucha ignorancia y que ha traído a que el paciente se le hace difícil vivir haciendo público su estatus de VIH. Cuando comienzan los tratamientos, esos primeros tratamientos eran pastillas, cuántas pastillas podían tomarse en un día, cómo eran esos primeros tratamientos cuando empiezan a avanzar obviamente en las investigaciones y en los casos que eran cada vez más recurrentes. El primer tratamiento aprobado fue la ZT, que es el retrovir, que todavía es una de las herramientas que usamos en el tratamiento de pacientes, aunque no está recomendado ya utilizarlo ni nadie empezaría hoy en día a un paciente en eso. Ese tratamiento era dos cápsulas, cuatro o cuatro horas alrededor del gelo, y produjo cada uno de los efectos adversos terribles que muchas veces mataban al paciente más rápido de lo que lo podía matar la enfermedad. Después se empezaron a usar en combinación dos drogas de esa misma familia, hasta que después se descubren los inhibidores de proteasa, que es lo que dije, que empezaron en el 96, que son mucho más potentes y que controlan entonces en el virus, pero seguían tener unos efectos adversos bien severos. Y de ahí en adelante siguieron evolucionando diferentes clases, empezar las coformulaciones que hacían más fácil la vida para el paciente porque se unía más de un medicamento con otro en una sola pastilla. Hasta el día de hoy que tenemos todo el tratamiento en una sola pastilla en la mayoría de los tratamientos que usamos. En las personas nuevas eso es lo que vamos a usar. Los pacientes ya que tienen muchos años de estar en tratamiento, pues probablemente necesitan terapias más complicadas. Mencionaron una palabra que aún continúa vigente y a veces marca no solamente la vida de los pacientes de VIH, sino de muchas personas en el mundo, y es el estigma. Pero en especial el estigma con el que viven las personas que son positivas a VIH. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? Y bajo qué, vamos a decir, bajo qué juicios o prejuicios de la sociedad se tienen que manejar y aprender a vivir con eso. Bueno, hablar de estigma realmente tal vez no es la cosa más fácil o bonita de este mundo, pero es la realidad que existe. Hoy en día todavía, en pleno siglo XXI, en pleno ya entrando al 2021, todavía alguien dice que tiene un diagnóstico de VIH y quien está alrededor, que escucha la noticia, típicamente lo primero que pregunta es ¿cómo te infectaste? Cuando eso realmente clínicamente es necesario, simple y sencillamente para saber en qué metodología debemos de trabajar para evitar la prevención, ¿verdad? De que esa persona no contagie de otra forma, qué metodología debemos utilizar. Pero no crea ninguna diferencia sobre el tratamiento y el cuido que le vamos a dar a las personas. Tal vez alguien le puede mencionar a la otra persona, tiene cáncer y todo el mundo dice, ay bendito, tiene cáncer. Pero el VIH sigue siempre cargando ese estigma, inclusive más en la población hispana, donde tal vez se ha visto eso, en contraparte que tenemos con poblaciones no hispanas, muchas veces ya el hablar del VIH es hablar como cualquier otra condición de salud, que es lo que es una condición de salud crónica, que no tiene cura, pero tiene tratamiento para poder mantener la persona estable. ¿Cuál es el problema del estigma? El mismo estigma es lo que hace que las personas no lleguen a cuidado o muchas veces cuando llegan a cuidado están bastante avanzados en la condición. Hay una cifra que incluso comentaba la doctora Vilmari Sierra hace un tiempo y hacía referencia al número de personas con VIH que estaban conscientes de que tenía el virus o no. Y en ese momento, si mal no recuerdo, usted mencionaba que una de cada seis personas no sabía que tenía VIH y probablemente, como usted bien lo dice, doctor Meléndez, tiene que ver con ese estigma, con ese miedo quizás a saber una respuesta o un diagnóstico difícil de manejar. Yo entiendo que sí, que la mayoría de las veces puede el paciente tener la sospecha porque reconoce quizás que ha tenido alguna conducta de riesgo o que dentro de sus conductas puede haber algo que lo lleve a verse contagiado, pero el miedo al estigma y el miedo a que me señalen hace que posponga por mucho tiempo el buscar el medicamento y el buscar la ayuda. Eso es algo que aún sigue pasando, como dicen los doctores. Doctora Ángeles, en cuanto a lo que es este tema que puede ser más recurrente, quizás en una sociedad que ha aprendido a ver el tema del VIH desde otra perspectiva, con otros ojos y quizás desde el mayor conocimiento posible, ¿cómo ha sido esa evolución del paciente incluso a narrarlo, a hacerse las pruebas, a atreverse a conocer ese diagnóstico? Antiguamente, como usted bien lo dice, podían ser aislados, le podía dar incluso miedo a los doctores de esa época enfrentarse ante algo nuevo, lo que probablemente le puedan pasar ahora a los doctores cuando se enfrentan al virus que nos mantiene en pandemia. ¿Cómo ha sido esa evolución incluso desde el punto de vista del paciente? Bueno, desde el punto de vista del paciente, el paciente ha aprendido, y eso se lo debemos a internet, a educarse sobre su condición. Los que saben de su condición tienden a buscar en internet, tienden a leer sobre sus tratamientos, y están más envueltos en su cuidado las personas jóvenes. Los mayores con VIH, no, los mayores con VIH, número uno, la mayoría de las veces ignoran su diagnóstico hasta que están avanzados. Una vez están en tratamiento, se deprimen mucho, no le quieren decir a su familia porque ellos cargan sus propios prejuicios, porque se asoció mucho inicialmente el tener VIH a tener conductas que se veían como conductas que no estaban aprobadas por Dios, y se le incluyó una carga adicional religiosa. De hecho, yo conozco y tengo personas conocidas por mí, amigos, que todavía dicen que la persona que es homosexual va al infierno, y no hay, o sea, no hay discusión. Eso está en la Biblia según ellos, yo no lo he encontrado, pero ellos dicen eso, y se siente rechazado por su comunidad, por su comunidad religiosa, por su forma de amar, que es una decisión personal y asunto de cada cual. Lo mismo ocurre con las personas que utilizan drogas endovenosas. Mientras tanto, se usa el discurso de que los pobrecitos inocentes, los niños. Nadie es inocente ni culpable en una enfermedad. Es una enfermedad transmisible, se transmite porque uno tiene la mala suerte de encontrarse con el virus en su camino, y ninguna enfermedad es culpa de nadie. Sí hay formas de prevenir. Si yo quiero prevenir el quedarme ciega o perder mis riñones con la diabetes, yo tengo que mantener controlada mi azúcar. Si yo quiero evitar el tener infección con VIH, yo debo protegerme cada vez que vaya a tener un encuentro sexual con alguien que no sepa yo su estatus de la prueba. Y realmente, cuando se hacen la prueba, están negativos, se son fieles, no hay nada que hacer. Y si la persona está en tratamiento y está negativa, o sea, llega a ser indetectable desde el punto de vista de su sangre, no transmite el VIH a través de las relaciones sexuales. Es un aliciente adicional para hacerse la prueba y entrar en tratamiento lo más temprano posible. Especialmente en Puerto Rico, que nosotros tenemos tantas herramientas para poderle acceder, dejar acceder al tratamiento a los pacientes. Los programas federales, los planes médicos, todos cubren los medicamentos. Y las clínicas, a través de toda la isla, tienen experiencia y conocimiento en cómo manejar estos pacientes bien. Lo importante es que lleguen. Muchas veces, como se ha dejado de hablar de VIH, como se hablaba antes, ya casi no se habla de VIH ni se orienta, pues la gente se ha olvidado un poco y no se hacen la prueba. Y lo ideal es hacerse la prueba una vez al año si uno está sexualmente activo o tiene algún tipo de conducta que lo pueda poner a riesgo de adquirir el virus. Y es cuestión, volvemos. Si estamos identificados, podemos acceder a los tratamientos y tener una expectativa de vida sin complicaciones. No solamente sin complicaciones médicas, sino sin complicaciones para la vida, porque tomarse una pastilla una vez al día uno se toma una vitamina. Así que no es una carga tan grande para la persona entrar en tratamiento. Así que, pues, estamos luchando todos los días porque más gente se haga la prueba y podamos identificar todos aquellos que no lo saben. Porque inclusive los profesionales de la salud no piensan en VIH cuando a veces le llegan pacientes con síntomas iniciales de la enfermedad. E inclusive caen en el hospital y fallecen sin diagnóstico porque no piensan en el VIH. Porque todavía el profesional tiene la idea de que si esta persona no es adicta y si esta persona no es homosexual y si esta persona no es una trabajadora del sexo, pues no puede ser VIH. El doña fulanita no puede tener VIH. El doña fulanita puede tener VIH como cualquier otro. No es cuestión de estilo, no es cuestión de edad, no es cuestión de estrata social, es cuestión de tener la mala suerte de encontrarse con el virus en el camino. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un tratamiento a tiempo, de tener esa carrera contrarreloj para las personas que, bien sea porque no conocen el diagnóstico o porque deciden no hacer caso omiso a un tratamiento adecuado? ¿Cuáles son esas consecuencias que a veces no son tan claras, tan visibles y que es buena traerlas a cotación, en especial para aquellas personas que tienen en sus manos tomar la determinación o la decisión de buscar la mejor opción para tener una mejor calidad de vida? Bueno, el VIH es una enfermedad catabólica, o sea que produce un metabolismo negativo, produce una aceleración del envejecimiento junto con otras cosas. Eso hace que la persona que tiene VIH y permite que su enfermedad avance, vaya desarrollando un envejecimiento acelerado de todos sus órganos. Está más a riesgo de enfermedades cardíacas, de desarrollar ataques al corazón, de desarrollar enfermedad coronaria, de desarrollar problemas de demencia y de pérdida de memoria, de envejecimiento celular junto con envejecimiento físico. Mientras más temprano entren a un tratamiento que controle la replicación del virus y que evite que el virus entre dentro de la célula de la defensa, menos oportunidad va a tener de desarrollar enfermedades oportunistas, cánceres, pulmonías, diferentes tipos de patologías a nivel de todos los órganos que resultan de la progresión de la enfermedad. La persona que entra en tratamiento temprano cuando todavía su sistema inmunológico está bastante saludable o saludable, va a tener una expectativa de vida normal con menos complicaciones. Siempre hay un grado de aceleración del envejecimiento porque el virus permanece ahí. O sea, nosotros no lo estamos sacando del sistema, lo que estamos es deteniendo su replicación en la sangre. Pero existen otros sitios dentro del cuerpo que se llaman los santuarios que es donde el virus se sigue replicando. Ahora se han estado investigando medicamentos que sacan el virus de esos santuarios para entonces poderlo tratar en el suero efectivamente y eso pues esperamos que sea todavía más beneficioso para el paciente hasta que llegue una vacuna o una cura. Doctor Iván, ¿por qué es importante visibilizar mucho más el tema del VIH y cómo además el hecho de que exista mayor número de personas que sean positivos a VIH afecta o no la salud pública? Mira, como mencionó Ángeles, hoy en día ya no se habla del VIH y al no hablar del VIH la gente lo que no escucha, no le llama la atención como para prevenirlo o buscar si yo lo tendré o no lo tendré. Inclusive hasta en la misma clase médica es algo que se deja pasar, no lo queremos asociar a todo el mundo, solamente unos grupos en específico. Pero eso es bien importante que todo el mundo entienda, ¿verdad? Que el VIH sigue existiendo, que todavía se siguen infectando personas, que todavía hay conductas de riesgo que se mantienen. ¿Por qué es un problema de salubridad? Porque típicamente la información no está llegando a todas las personas que la necesitan llegar de entender. Primero, de que la prueba de VIH es una prueba gratis todo el tiempo. No importa el plan médico que tenga, pertenece al gobierno, o sea, un plan médico privado, o puedes ir a cualquier centro. Es una prueba gratis que se hace, ¿verdad? Y el tener el acceso a ella es lo más importante. Segundo, el entender que el VIH sigue existiendo, que la gente se sigue contagiando, pero aún aquellos que dan positivo, existen alternativas de tratamiento buenas y excelentes, que le permiten al paciente vivir una calidad de vida excepcional. Tal vez el problema de salud social mayor lo planteamos cuando hablamos nuevamente a ese grupo en específico de personas que tal vez no le está llegando la información. Algunos letrados leen, buscan en un sitio y otro, pero esto es una enfermedad que nos atañe a todos. No importa la estrata social de la persona, a todos nos atañe. Y es importante que se hable sobre que el VIH existe, se hable de la importancia de realizarse la prueba, obviamente, y de tener un diagnóstico temprano. Y si el diagnóstico es negativo, obviamente utilizar las diferentes alternativas que existen para prevenir el adquirir el VIH. Doctora Vilmari, como médico de la familia, ¿por qué es importante tratar estos temas desde temprana edad? ¿Por qué es importante que los jóvenes, incluso los padres, busquen la asesoría de especialistas, de personas expertas en la materia, que si bien no dominan el tema, los ayuden a hacerlo mucho más visibles en entornos quizás familiares, conversar sobre esto, podría aclarar dudas, y además evitar exponerse mucho más a lo que podría ser el VIH? Pues mira, es bien importante, yo siempre he dicho que una manera de tu prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual y enfermedades en general en los jóvenes y en los jóvenes adultos, inclusive en los niños, esto enseñándole a los niños desde un inicio lo que es cada cosa y llamar cada cosa como es. En cuestión de la salud sexual, enseñarle a sus niños lo que es el pene, lo que es la vagina, lo que debe tocar una persona, lo que no debe tocar, cuáles son sus partes privadas y enseñarle que para tener relaciones sexuales deben tener una edad, deben tener los preservativos, y es cuestión de que el papá o la mamá o el cuidador de ese niño o de ese joven se siente con ellos y se siente también con el doctor si no se siente a gusto hablando solo con ellos y busquen un entorno que les sea cómodo y puedan hablar sobre lo que es la salud sexual y cómo llevar una salud sexual bien llevada con el uso de preservativos, si es necesario el uso de contraceptivos, etcétera, etcétera, y no solo hablar de lo que es la salud sexual, sino también hablar de lo que son las drogas, los efectos de las drogas que también así se podrían contagiar con el virus del VIH, porque es como dice la doctora, el virus del VIH puede contagiarse cualquiera porque te encontraste en la vida con él, punto, no es culpa de nadie, pero si tú tienes la manera de prevenirlo hablándoles desde temprana a tus hijos sobre lo que es una salud sexual buena, sobre lo que es el uso de drogas y que las drogas no se deben usar por esto, por esto, por esto, pues yo entiendo que eso nos va a llevar a ser en una sociedad mucho más educada en lo que es cuestión de la sexualidad, aparte de eso enseñarles que hacerse pruebas de laboratorio como es la prueba del VIH, la prueba de enfermedades de transmisión sexual es algo normal, no es algo que lo vas a destinar solamente porque este paciente es homosexual o porque esta persona tiene X o Y cosas, no, es una prueba que tenemos que normalizar como es una prueba de CBC, una prueba de orina, o sea, que son cosas que empiezan desde la casa y es bien importante uno sentarse con los niños a la edad que uno entienda maduros el niño y empezarles a explicar lo que es cada cosa. La tecnología, así como llegó para facilitar digamos lo que son los espacios para conversar sobre estos temas, también ha cambiado las dinámicas humanas, incluso la doctora Ángeles Rodríguez nos hacía referencia a que, contrario a lo que se pudiera pensar de que en periodos de crisis quizás las probabilidades de contagio disminuyan, puede ser lo contrario debido a que el comportamiento humano lleva a buscar y a procurar otro tipo de encuentros. doctora, ¿por qué es importante no dejar a un lado en este momento incluso en pandemia lo que es la transmisión de enfermedades sexuales y en especial en el Día Mundial de la Concienciación sobre el VIH? Bueno, para empezar una de las de las entradas para el VIH en el ser humano es precisamente las enfermedades de transmisión sexual. No solamente por el hecho de que las enfermedades de transmisión sexuales especialmente aquellas que producen úlceras que son úlcerosas como es el herpes como es la sífilis como puede ser la gonorrea son facilitadores de que el virus entre más fácil al cuerpo sino porque los comportamientos asociados al adquirir enfermedades de transmisión sexual son usualmente los que también ponen a riesgo a uno al VIH. Por ende hay que aprovechar cada oportunidad que uno tiene cuando tiene un paciente al que va a atender por una enfermedad de transmisión sexual para educarlo para darle preservativos y para orientarlo y hacerle la prueba. Si en ese momento todavía está negativo porque muchas veces ahí es que descubrimos que la persona tiene VIH cuando los atendemos para una sífilis una gonorrea un herpes una verruga penérea todas estas enfermedades de transmisión sexual que en nuestras clínicas de inmunología pues también atendemos las enfermedades de transmisión sexual. Ese es el momento para capturar ese paciente si el médico no tiene el tiempo de atenderlo pero la clínica o el centro tiene una educadora en salud referirlo para que le dé material escrito. Muchas veces el paciente no está en ese momento preparado para recibir la educación porque está muchas veces cuando es un contacto una persona viene por una enfermedad de transmisión sexual se le pregunta quiénes son los que han tenido relaciones con él y se llaman esos contactos que desconocen que tienen una enfermedad de transmisión sexual pues muchas veces ese contacto cuando viene está traumatizado por el hecho de saber que tiene una enfermedad de transmisión sexual no está listo para obtener el conocimiento y es importante que nosotros entendamos que de nada sirve todo lo que nosotros hablemos si el recipiente si el paciente no está listo para asimilarlo así que hay que utilizar todas las posibles herramientas opúsculo video referencia libro para que el paciente en su tiempo a su comodidad también siga buscando información porque la única forma de prevención es si la persona recipiente se siente a riesgo y ese es un problema que tenemos ahora mismo con el COVID el comportamiento de mucha gente que no se protege para el COVID es porque no se sienten a riesgo dicen yo no soy joven a mí no me va a dar cuando les da o cuando le atraen y matan a un familiar entonces ya es tarde para ablandar a bichuelas hay que ir poquito a poco llevando al paciente al conocimiento y asegurándose de que entienda lo que uno dijo de cara al futuro ¿qué esperamos en cuanto a los avances en tratamientos? ¿qué podemos esperar que ocurra para bien sea erradicar por completo el virus que ha mantenido durante tantos años a la comunidad científica abocada a encontrar no solamente mejores tratamientos sino quizás una posible cura ¿qué vamos a esperar en los próximos años? ¿qué se vislumbra de cara al futuro? ¿no hable todo el mundo a la vez? Ángeles tú eres la experta en todas las terapias nuevas que vienen los otros días lo pude presenciar ¿entiendes? de verdad pensé ¿quién mejor que Ángeles para contestar esta? bueno pues vamos realmente y esto es mi opinión yo creo que todos debemos colaborar con él creo que va a ser muy difícil obtener una vacuna efectiva para el VIH por la forma en que se comporta el virus el virus cambia demasiado y no se ha podido conseguir una parte del virus que puede licitar una respuesta inmunológica que sea universal para todas las diferentes cepas de virus así que yo creo que la herramienta mejor que tenemos es la prevención a través de terapia preventiva antes de infectarse el llamado profilaxis preexposición pero para que eso sea efectivo número uno tenemos que hacer un esfuerzo masivo de identificar a todas aquellas personas que están positivas y ponerlas en tratamiento para que no transmitan el virus y las personas que están a riesgo que son la mayoría de los jóvenes las personas que están sexualmente activas están fuera de una relación monogámica incluyendo los mayores de edad de la tercera edad que tienen relaciones con personas trabajadoras del sexo los trabajadores del sexo todos estos grupos incluyendo los de droga porque la droga interfiere con el juicio y uno comete errores al tomar decisiones ser tratadas con algún tipo de profilaxis preexposición de largo de larga vida todo el mundo tiene que estar en la misma página tenemos que tener herramientas de largo plazo que no requieran adherencia porque sabemos que la adherencia es bastante difícil en todas las condiciones y yo lo digo yo tengo 20 condiciones 400 medicamentos y me tomo la mitad y yo soy médico la mitad de ellos se me olvida o no me los tomo o vemos así que uno conociendo el comportamiento del ser humano tiene que buscar una forma de que la herramienta que se utilice sea apropiada culturalmente y filosóficamente para la persona que tiene que o ponerse el medicamento o tomarse la pastilla si no existe ese compromiso no vamos a ser exitosos concuerdo con lo que menciona Ángela y de verdad que tenemos alternativas suficientes para trabajar con prevención desde el punto de vista de que tenemos cosas buenas para la prevención tal vez el elemento para la prevención que deberíamos de buscar un poco más sería eso que sea que tenga de larga duración para así garantizar que cuando viene un olvido como quiera se siga consumiendo el medicamento por la persona que mantenga ahí en el cuerpo y definitivamente lo que es la vacuna para prevenir una infección por VIH realmente es algo que está remoto que se puede encontrar pero sí tratamiento es lo más importante si todo aquel que es positivo se pone en tratamiento definitivamente indetestable igualmente transmisible ¿qué pasa? también como mencionó Ángela la gente se olvida todos los medicamentos por lo cual el buscar el elemento tal vez los enfoques que fue tu pregunta de alternativas nuevas de tratamiento buscar ese enfoque tal vez de ir un poquito más allá a que sean terapias que puedan tener larga duración en el cuerpo y que puedan tal vez llegar a que puedan ser inyectables o una forma que sea administrada que para de larga duración así tal vez la menos frecuencia de utilización habría una mayor adherencia para la población que a veces muchas veces hasta se cansa de tomar tratamiento no es que lo quieran dejar de maldad porque no lo quieran tomar sino que siempre sencillamente se cansaron de este tratamiento así que son diferentes mecanismos por lo menos sabemos que vamos en buen camino pero el camino no está corrido completo todavía falta mucho en la investigación del VIH para poder llegar a como hemos hablado en otras ocasiones a eliminar la epidemia del VIH doctora Vilmarisierra como sociedad dígame usted no no pregúntame como sociedad que nos hace falta como sociedad además de qué manera podemos contribuir para que sea un camino más llevadero y al mismo tiempo posible no solamente a nivel de tratamiento sino también a nivel de diagnóstico mira como sociedad como bien dijeron los compañeros anteriormente nos hace falta el educar más el acordarnos más de hacer la prueba como pasan la televisión los medios ahora mismo los sistemas de computación lo que es Facebook este todo lo que hay ahora mismo en el área de la computación llevar la educación a través de estos medios todo el tiempo no nada más los días que nos acordamos que es el día de hacerse la prueba en junio y el día de prevención como tal que es el primero de diciembre sino llevar la educación más allá y aunar fuerzas con lo que es el gobierno porque mientras el gobierno no nos ayude no vamos a llegar muy lejos mientras el gobierno no ponga trabas para hacer muchas cosas no vamos a llegar muy lejos mientras no tengamos apoyo del gobierno para cubrir unas medicinas de prevención unas medicinas que le podamos dar a la gente como bien dijo la doctora tanto a las personas que tienen abuso de uso de sustancias a las personas que sabemos que pueden estar a riesgo que ya están identificadas no vamos a llegar muy lejos porque hay que empezar a tratar a todo el mundo desde África hasta el fin del mundo como uno dice porque como bien dijo la doctora las enfermedades viajan de nada vale que lo erradiquemos en un sitio y en el otro lugar no se erradique pero necesitamos que los gobiernos sean más constantes que las escuelas sean más constantes que enseñen todo esto desde un inicio en la vida de cada quien para que podamos llevar ese mensaje y que el estigma no sea tan fuerte porque el estigma siempre va a existir porque depende de nosotros los humanos y nosotros los humanos tenemos muchas maneras de crear un estigma pero en la educación y el curar lo que es la ignorancia de la gente va a ir tú remediar muchas cosas y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos y que el gobierno nos ayude más a llevar una educación completa a lo que es la ciudadanía muchísimas gracias por acompañarme en este tema tan importante además de la mano de expertos como lo son ustedes me complace además que pudieran entregarnos estos minutos y todos los conocimientos desde su campo de experiencia y además desde su humanidad muchas gracias conversamos con la doctora Ángel Rodríguez infectóloga y epidemióloga la doctora Vilmaris Sierra presidenta de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Tratantes de VIH y el doctor Iván Meléndez miembro de la Asociación Puerto Riqueña de Médicos Tratantes de VIH y también director médico del Centro Ararat muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes gracias a ustedes esperamos que estén muy bien gracias por acompañarnos en esta edición especial en el día de la concienciación el día mundial sobre la concienciación del VIH soy Gisela Arellano lo invito a que siga con la programación de la revista de Medicina y Salud Pública será hasta una nueva edición Música 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 Gracias por ver el video.